Cuba Información Bueno, continuamos con el programa, estábamos hablando en el programa en la mesa anterior sobre la manera en que los medios llevan la información de Cuba cómo ocultan todo lo positivo que ocurre en el país y cómo sobredimensionan todo lo negativo de Cuba y bueno, en este caso vamos a hablar de la Operación Milagro esta operación que ha sido, como se nos indica, un verdadero milagro porque ha conseguido operar ya a 2.600.000 personas de 34 países que es algo que realmente es una noticia como para que esté dándole la vuelta al mundo y sin embargo es algo de lo que apenas se habla en los medios Yo diría que esto es un acto clarísimo de censura de un hecho informativo absolutamente espectacular que un país pequeño del tercer mundo como es Cuba otro país demonizado también últimamente como es Venezuela llevan a cabo una operación de solidaridad internacional que lleva, que llega a 34 países de momento y que en 10 años, porque se inauguraba el 10 de julio del 2004 esta operación, bueno, ha conseguido operar de la vista gratis a 2.600.000 personas que no podían pagar una operación es decir, porque quizá en Europa o en algunos países de Europa muchas personas, bueno, pues consideren que estas operaciones por ejemplo de cataratas son cubiertas por la seguridad social no se le da demasiada importancia, pero en general en América Latina no es así y hay muchísimas personas que son ciegas porque no pueden pagar una operación de 5 minutos en la que le quitan las cataratas personas sobre todo de cierta edad algunas de no tanta edad bueno, pues gracias a la solidaridad de Cuba gracias al apoyo firme de Fidel en su momento y de Hugo Chávez que firmaron el compromiso de Sandino en el año 2004 todos estos millones de personas que no son cuatro es decir, que no estamos hablando de una clínica que ha traído a cuatro niños por ejemplo de un país de África y los ha operado no, no, estamos hablando de que dos países han conseguido operar a casi tres millones de personas y esto va camino de que vayan a ser muchos millones más bueno, y ahí esta operación que ha llegado a países como por ejemplo Argentina donde se supone que hay muchísimos más recursos pero que hay también muchísima gente que es ciega porque no puede pagarse esa operación ahí bueno, hay un proyecto interesante donde la propia operación Milagro que está llevando Cuba está apoyado también por otros factores internacionales es el caso aquí tenemos cerquita de las Juntas Generales de Guipúzcoa en el País Vasco que apoya un proyecto de la Asociación Euskadi Cuba que es la asociación digamos base de este proyecto Cuba Información bueno, pues realmente es una fiesta de la solidaridad que desgraciadamente no será noticia no va a ser noticia incluso no vemos esta noticia ni siquiera en las secciones de salud de esta gran prensa o sea, yo no la he visto me preocupo me interesa sobre todo estos temas que son de vital importancia y sin embargo no vemos ya no en la página internacional sino en la sección de salud no aparece esto y dice la Organización Mundial de la Salud y lo cito textualmente dice la misión Milagro destinada a operar de forma gratuita a personas afectadas por ceguera o deficiencia visual corregible cobra vital importancia si se tiene en cuenta que en el mundo existen más de 135 millones de impedidos visuales además casi 40 millones de individuos ciegos por causas prevenibles de ellos más de un millón y medio son niños menores de 16 años es decir es una noticia que debe estar en toda la prensa destacada este logro este valor humano tan grande que desarrolla el pueblo cubano la solidaridad del pueblo cubano para con otros países pues no esto se oculta deliberadamente no aparece por ningún sitio tenemos que decirlo nosotros y también a colación de esto destacar las palabras de la presidenta de Brasil Dilma Rousseff cuando habla y destaca de la también la participación solidaria de médicos cubanos en Brasil donde bueno en ciudades pequeñas en zonas intrincadas zonas indígenas donde no ha visto un médico en la vida nunca no saben lo que es un médico y están prestando una enorme contribución al mejoramiento de las condiciones no solo de salud sino también de vida donde están actuando yo creo que esto es algo que merece atención merece respeto merece reconocimiento y desde luego la gran prensa burguesa no va a dedicar ni una línea a esto si a otras a otras a otros temas manipulados tergiversados como siempre y sobre todo cuando tiene que ver con lo que ellos llaman opositores es decir con los mercenarios que están al calor de los dineros y la política de Estados Unidos si yo yo sí que quería decir que bueno que los médicos cubanos a este respecto representan un verdadero ejemplo de lo que es el juramento hipocrático van a zonas en conflicto por ejemplo el primero de las brigadas que se hizo fue en el 63 Argelia y bueno además de todo esto siguen manteniéndose allí actualmente creo que hay más de 50.000 médicos alrededor del mundo en todos los continentes recuerdo por ejemplo el caso de Haití que incluso cuando se dio el terremoto muchísima gente dijeron que los médicos cubanos habían llegado antes porque estaban más cerca y era como bueno no es que los médicos cubanos estaban antes no es acordarte de un país solamente cuando pasa una catástrofe no es solamente acordarte cuando hay una catástrofe sino que prevenir esa catástrofe porque una catástrofe natural nunca es sola natural es un montón de causas más y en ese sentido Cuba creo que es un gran ejemplo incluso con esas deficiencias técnicas que pueden tener en algunos aspectos fruto también del bloqueo en alguna medida y bueno por diferentes necesidades que hay y al final es un país pequeño con un montón de limitaciones como muchos otros y en ese sentido pues Cuba produce una cantidad de médicos pero bueno no solamente médicos también enfermeros y demás equipo técnico que manda a estos lugares y en materia de cooperación no solamente el tema de la sanidad que es quizás el más llamativo por la importancia que tiene es un derecho humano que parece que no lo es pero bueno es un derecho humano que hay que respetarlo y en ese sentido también casos por ejemplo como la promoción de la alfabetización y demás pues que formar a las propias personas también incluso en la propia medicina en Cuba con becas para poder estudiar y que luego ejerzan esa medicina fuera y una medicina que se aleja de una especie de pedestal en la que se había metido todo médico recuerdo muchísimos casos cuando empezaron a mandar justamente a Brasil médicos una parte de los médicos que estaban muy bien acomodados en Brasil lo mismo que pasó en otros muchos países también empezaron a hablar mal de esos médicos cubanos y a difamar la propia práctica por lo tanto se había creado un tipo de medicina totalmente alejado a lo que justamente el juramento hipocrático dice que tiene que ser una mercantilización total de la medicina que bueno que refleja esa contraposición de sociedades que se dan y en este caso Cuba pues sigue siendo un ejemplo a pesar de las muchísimas carencias que puede tener que parece que no las tiene y que muchas veces creo que nos debería llevar a pensar que sería Cuba sin ese bloqueo es algo incalculable cuando deja apuntar porque en el comentario anterior no lo dije que cuando la presidenta de Brasil Dilma Rousseff habla de que hay ciudades en Brasil ese vasto y rico país como es que no tiene ni siquiera un médico y que hay personas que tienen que trasladarse a otra ciudad y kilómetros y kilómetros de distancia entonces estamos hablando de algo muy serio y a la vez importante y reconoce la presidenta la mandataria brasileña que esta solidaridad de Cuba ya está beneficiando a más de 50 millones de ciudadanos de Brasil de Estados Unidos de Estados Unidos de Estados Unidos Gracias.